Hola amigos de ColoT Mochilero, en esta oportunidad estamos presentando una nueva review para su información, una de las top 5 de la Argentina, una de las que porta más a distintos países del mundo, por ejemplo a Siria, a Líbano, a Chile, a España, a Francia, a Estados Unidos, Australia, Canadá, entre otros países, va a todo el mundo la yerba mate Amanda y vamos a hacer una de las reviews más importantes para que usted vea y vea todo el tema de Amanda usted la ve en todas las góndolas de la Argentina, distintos países, una de las yerbas más populares de la Argentina, que hace distinto tipo, por ejemplo tenemos la yerba mate que vamos a ir ahora fíjese la que tenemos acá, yerba mate suave, Amanda suave, una de las yerbas que ha puesto ahora el mercado de yerba mate Amanda, esta es una de las yerbas de un sabor suave, de un sabor que no se pega en el paladar, que no es consistente, que se puede tomar y no produce pesadez, sino tiene un seguimiento de una buena cebada, de una buena prolongación donde usted puede sentarse confiadamente para saborear unos ricos mates, compartirlos con amigos, con familiares, con el que usted más le guste. Entonces, yerba mate Amanda, no se olvide de la yerbatera, la cacheura, sociedad anónima, inmigrantes polacos. Entonces, busque esta yerba para descubrirla. La yerba mate, o la empresa Amanda, la cacheura, la empresa de la cacheura, que es la yerba mate Amanda, que también comercializa otro tipo de productos, como arroz, dice, y otro tipo de productos también de gran calidad. Entonces, la empresa fue iniciada por Juan Zuchowowski, un inmigrante polaco que junto a su familia se ubicaron en la colonia de apóstoles alrededor de ese año, de 1900. Entonces, amigos de Colo Mochilero, en esta review que recién le estaba mostrando, la yerba mate, esta, la suave, usted tiene una alta calidad y una gran confianza en esta presentación. Ahí está, suave, para poca intensidad, poco, poca intensidad o más prolongación en la cebada. Un termo seguro le va a alcanzar con un mate. Entonces, amigos de Colo Mochilero, este es de los mejores compañeros, amigos de Colo Mochilero, no se olvide, la Amanda, suave, para usted. Yerba mate suave, de la compañía La Cacheura Sociedad Anónima. Bueno, amigos de Colo Mochilero, ahora le vamos a presentar la otra yerba, la otra especialidad, porque yerba mate, Amanda, tiene distintos tipos de variedades, de productos. Tiene tradicional, tiene premium suave, hierba, bueno, tiene distintos tipos. Entonces, ahora le vamos a presentar la otra, la de Amanda Campo. Ahí vamos a presentarle. No se mueva de ahí, está atento, no se mueva. Bueno, ahí está, amigos de Colo Mochilero, yerba mate Campo. Esta es una yerba que tiene la compañía como puesta en escena de alta calidad, como son la premium, la de Campo, que es esta, y la especial, que ya tengo la review, que se la voy a dejar por ahí arriba, para que usted la vea. Yerba mate Amanda, especial, especial, yerba mate Amanda, especial. Ahí tiene mi review. Ahora se la voy a dejar acá arriba. Bueno, hablamos de esta yerba, ultra calidad, no la deje de ver, de probar, porque es una yerba que tiene un sabor, una consistencia duradera, de gran prolongación, de gran elasticidad. O sea, que puede establecerse en gran medida de hasta, hasta un termo, termo y medio. Por eso que la calidad es superior a las otras. Es de alta calidad la yerba mate Amanda Campo, donde la producen en un sector de solamente para ese tipo de producciones, como le decía antes, donde está Premium, Campo y especial. Esas son las tres top que tiene la empresa Amanda, la Cacheura, y ahí está Campo. Esta yerba es, como yo le decía anteriormente, una de las... de la gran calidad. Bueno, amigos de Colomo Chilero, como le decía, le estaba contando. Esta yerba de Campo es, actúa como un poderoso antioxidante, estimula el sistema nervioso en forma natural, aumenta la capacidad de concentración, mejora la resistencia a la fatiga física y mental, funciona como diurético, laxante suave, proporciona mayor energía y vitalidad. Es fuente de minerales, vitamina como lo son el sodio, el potasio, el magnesio, el magnesio, la vitamina B1, B2, C y A. Gran, gran fuente de alimento. Muy bueno. Amanda Campo. Alta calidad. No. Deje de probar Amanda Campo. Y la suave que le hicimos, también la review, pruebe Amanda. Bueno, amigos de Colomo Chilero, si me gustó el video, denle like, suscríbanse. Y hasta el próximo video. Dios lo bendiga. Fuerte abrazo. Chau. Nos vemos.